Interpol ha visitado México un total de 22 veces, más que a otros países como Japón o Brasil. La banda, formada por Paul Banks, Daniel Casler y Sam Fogarino, es habitual en los festivales mexicanos y siempre atrae a multitudes con conciertos memorables. Su primera visita fue en 2005 y desde entonces han tocado en varios festivales como Corona Capital y Vive Latino, así como en diversas ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Hoy, 20 de abril, Interpol se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México a las 19 horas, con entrada gratuita. Water from Your Race abrirá el concierto. Para quienes no puedan acceder al Zócalo, habrá pantallas en las calles cercanas para disfrutar del espectáculo. Los fans de Interpol en México siempre esperan con ansia su regreso, demostrando una conexión única y duradera con la banda.